Según diputados de Libertad y Refundación, la marcha del próximo sábado expondrá el acompañamiento que Libre tiene por parte del pueblo hondureño y destacan que los supuestos ataques en su contra están pronosticados por supuestos sectores oscuros. Veamos la información. Yo voy a decir que las guerras híbridas de parte de la derecha internacional y de la chihuahua derecha hondureña son férreas, son terribles. Y eso es normal, este ataque es normal y es un ataque que va dirigido, dirigido básicamente a la figura preponderante del Partido Libre, a Manuel Zelaya Rosales y a la presidenta de Omar Castro, que es el símbolo de la resistencia en Honduras. Y nosotros ya sabíamos que eso venía. Como dijo Pancho Vía cuando dirigía la revolución mexicana, ánimo cabrones, digo, que adelante está peor. Cosas peores van a venir, ataques más viscerales. Afortunadamente el pueblo hondureño es un pueblo con memoria. Cosas peores van a venir, ataques más viscerales.